Bueno, la academia tiene, va para un poquito menos de tres años de que la conformamos, fue un proyecto personal, con la idea de que en San Luis Potosí hubiera un semillero, un lugar donde pudieran desarrollar talentos, talentos deportivos en tiro con arco, en niños, en jóvenes, y pues bueno, a raíz de esto nos preparamos, tomamos cursos, certificaciones por parte de CONADE, por parte de ODEPA, y fue así como nace la academia, nace más o menos tres años, de los cuales llevamos ya dos años estando en el Centro de Alto Rendimiento Plan de San Luis. Con esta academia somos los únicos en el estado que llevamos atletas a Olimpiada Nacional, llevamos tres Olimpiadas consecutivas yendo, en la Olimpiada de 2012 obtuvimos una medalla de plata y un subcampeonato nacional en categoría infantil, este año con los actuales chicos de la academia acudimos al campeonato nacional bajo techo, hace un mes aproximadamente, donde obtuvimos tres oros y dos bronces. Básicamente es cumplir el requisito de edad, de 8 a 21 años de edad, que es el rango que nos permite la CONADE poder participar en la Olimpiada Nacional. ¿Por qué lo limitamos? Porque la idea, como te comentaba, era crear un semillero, un semillero de jóvenes que en un momento dado ellos puedan seguir participando, pero ya fuera de Olimpiada Nacional. La idea es hacerlo desde chiquitos, para que en una edad temprana, 14, 15, 16 años, ya puedan destacar en el deporte. Acudir con nosotros, cualquier día, no tenemos fecha de inicio de la academia, es una academia permanente, tiene un costo de $600 pesos por mes, que es parte para recuperar el material, porque todo el material, pues bueno, lo tenemos que cubrir nosotros y es un material costoso. El tiro con arco en México ha crecido de manera exponencial, después de los resultados de Beijing y más concretamente de los resultados de Londres, el tiro con arco se ha vuelto un deporte, si no masivo, un deporte mucho más popular de lo que era antes. Entonces, tenemos registros de crecimiento de entre un 100 y un 200% a nivel nacional, y esto habla de que, bueno, ya voltearon las cámaras hacia nosotros, ya vieron lo que estamos haciendo, más aparte que hay mucha calidad en el deporte, dos medallas olímpicas en un mismo evento, no cualquier deporte lo logra. Esperemos que siga por la misma vertiente, que podamos ir a la par de lo que está sucediendo en México y que siga creciendo. Sí, es un punto importante en este deporte, pues bueno, como todo deporte individual, donde se utiliza un elemento extra, llámese golf, llámese ciclismo, triatlón, tiro con arco, la adquisición de un equipo es de los puntos más difíciles. El tiro con arco no es un deporte barato, pero tampoco es un deporte caro. Si bien se tiene que adquirir un equipo, un equipo te puede rondar entre los 8 mil hasta los 60 mil pesos, depende de tu bolsillo, de lo que le pienses invertir y de lo que vayas evolucionando. Hay que entender también aquí que de inicio no es conveniente o no es lo ideal tener el máximo equipo, como lo puede ser en cualquier deporte. O sea, tú a un ciclista no le vas a exigir en la primera competencia una bicicleta de carbón, de ciertas especificaciones, te vas paso a paso. Conforme va creciendo el deportista, va creciendo el equipo. Entonces ese es un mito que hay que erradicar un poco en este deporte. No es un deporte exclusivo para gente rica. Te puedo asegurar que a nivel nacional el promedio es clase media, no es clase alta. Tú puedes ir a cualquier estado y ver el promedio de sus atletas y no son gente millonaria, no son gente rica, son clase media. Son clase media que, bueno, como todo, se le invierte al deporte y creen en sus hijos y, pues bueno, se dan los resultados. Pero no se asusten, no es un deporte tan caro.